Germán Shaw enfrenta a Lucas Risky, Hamburgo, sexta categoría para él en esta primera ronda para ambos que disputan en la cancha 2 o el andén número 2 si queremos ser más específicos, aquí en Ferro una hermosa noche de tenis con un clima que de invierno no tiene nada, parece más otoño una leve brisa y un foque con la derecha, controla muy bien se mete y busca tiene triple chance de quiebre por el lado del revés es donde puede conseguir un poco más de diferencia Lucas pero todavía no está del todo fino 2x2 en este primer set ahí es donde puede realizar más daño tiene que ganar constancia y regularidad Lucas se quiere ir por Germán y darle algo más para pelear bueno, primero bien la devolución de Lucas dijo que vuelve a apurar el drive está un 50% ese drive pasa que cuando entra lastima y bastante se dio cuenta se dio cuenta Lucas que tiene que ir por el lado del revés porque como verán cuando la agarra con su drive es de tener pero está profunda bien fuerte difícil para devolver por el medio no, 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 no es innecesario eso impresuró demasiado el segundo no le puso siquiera un segundo más de tiempo bueno, bueno, bueno si, si, si bien cobrada por Lucas muerde el fleje en la parte de atrás tal vez la posibilidad de ganar con su saque es como dije ese 50-50 le está pesando 40 iguales y, si, si, si grave error eso de no sacar la bola que está en el medio medio de la cancha chicos, consejo saquen la bola siempre estando en la cancha o fuera de la cancha en la bola no solo es un punto de distracción sino que también es un punto de riesgo es solo pisarla o demás y después la espalda presiona no es menor tomarse un segundo más y sacar la pelota gran drive pesado, de risky y la bola muy buena dejó que mete lindo globo para 40 iguales y allí va bien, el primero de nuevo lo salva otra vez el saque tiene de nuevo la ventaja para ganar el saque normalmente no saca la pelota y fíjense casi toca la misma como sabrán en materia de reglas si la pelota tocaba a esa pelota el punto era inmediatamente de risky a menos que la pelota levantara y pudiera pegarle en este caso hubiera sido la primera del punto pero si la bola pegaba y caía no se repite el tanto el punto para risky en ese eventual caso 40 iguales busca con todo a la derecha y por el medio otra vez le resulta efectivo va por más nuevo intento de confirmar su saque la bola se va y el game termina siendo para juego y el game termina siendo para